Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este especial, a una cosita que llevábamos un tiempo queriendo hacer aquí en FullHP, pero, claro, como no hay prácticamente actualidad, no hemos tenido la oportunidad de llevarlo a cabo, que es una especie de micro FullHP, FullHP de emergencia, donde os contamos algunas cositas de última hora que son importantes y que, pues, si os lo damos bien apretadito, seguro que os gusta más. Este caso es una noticia de Jason Schreier, en la que comenta que hay un The Last of Us en desarrollo, pero es el remake, está el remake de The Last of Us que se está desarrollando para PlayStation 5. Así es, esta es la historia, pero es que además nos cuento un poquito más de qué es lo que está pasando en Sony, así que vamos a contarnos un poquito cuál es la historia, a ver qué es lo que nos comenta. Es un artículo que podéis leer en Bloomberg y que nos comenta lo siguiente, nos señala, nos enseña un grupo de 30 desarrolladores que estaban haciendo un juego que era, en este caso, el The Last of Us, la primera parte, el remake. ¿Por qué? Pues porque lo que está haciendo Sony en estos últimos años es cambiar un poquito su filosofía. En el sentido en el que Sony ha dicho, oye, mira, chavales, algo que va bien prácticamente siempre son los remakes. ¿Por qué? Pues para vendérselo a los nostálgicos, aunque aquí en España puede significar otra cosa, y también a los nuevos usuarios curiosos que nunca hayan podido probar este título. Y se están desarrollando muchos en este sentido. Esto lo tenemos por un lado. Luego, otra cosa que también parece ser que ha dicho Sony, que nos podemos encontrar aquí, es que están haciendo cambios internos. He dicho que prefieren centrarse en grandes éxitos, grandes blockbusters, como estrategia para su catálogo de PlayStation 5, porque consideran que es lo que mejor le funciona. Algo que funcione por todo el mundo, no solo en Japón. Es por eso que hace poco hemos visto cómo ha habido estudios o gente que llevaba mucho tiempo allí en títulos que desarrollaban títulos que funcionaban principalmente en Sony y que dijeron, oye, mira, amigos, esto va a ser así, pero ya está. Estos títulos Gravity Rush, Everybody Golf, que funcionan principalmente en Japón, ya no nos interesan. Nos interesan títulos que funcionen en todo el mundo. Y ya está. Y no se quieren complicar la existencia. Entonces, nos vamos a este grupo. Es un grupo muy pequeño de 30 desarrolladores, que está liderado por un tal Moonbauer, si no me falla la memoria, y que no tenían ni siquiera un nombre propio. Pero les dijeron, pues mira, vamos a hacer esto. Vamos a hacer el remake de The Last of Us. La idea al principio era incluso hacer un remake del primer Uncharted, pero dijeron que era más complicado de hacer y entonces lo normal era irse a por este The Last of Us. Esto un poquito, este es un poquito todo el resumen. Pasa un poquito el tiempo y también nos cuenta Jason S. Rayan en el artículo que, bueno, pues Days Gone, por ejemplo, que han pensado en hacer una secuela. Los chavales que se dedican, Sony, Vend Studio, dijeron, oye, me gustaría hacer una secuela de este Days Gone. Pero al parecer Sony ha dicho que te me calmas, que no va a suceder, por lo menos por ahora, y que lo que vas a hacer va a ser estar de apoyo también, ayudar a la gente de Naughty Dog. ¿Por qué? Porque diréis, Days Gone ha vendido bien, pues porque al parecer tardaron mucho en hacer el título y la crítica, digamos que no estaba muy convencida. Había una opinión dispar en cuanto a la opinión de la crítica. Entonces, el grupo de desarrollo de Days Gone, que es Sony Vend Studio, se dividió en dos partes. Una que va a hacer un multiplayer, que está haciendo un multiplayer con Naughty Dog, y luego la otra parte que está haciendo un juego de Uncharted supervisado por la gente de Naughty Dog. Volvemos a este grupo de 30 personas. En 2019 hicieron una demo de cómo se vería este remake de The Last of Us, de este primer The Last of Us, que ya tiene una versión para PlayStation 4 y que salió en 2013, si no me falla la memoria, para PlayStation 3. Esto lo tenemos por aquí, lo hemos visto todos y es uno de los mejores juegos que nos hemos podido encontrar nunca, sobre todo en una consola. El tema es que cuando le enseñaron el juego al jefe de Sony, el jefe creativo en aquel momento, no sé si es el jefe creativo o uno de los jefes videos en aquel momento, dijo que además acababa de llegar, dijo, oye mira chavales, esto no me sorprende, y cuando se puso a ver los gastos dijo, oye, esto es muy caro, y el motivo era que estaban usando un motor gráfico nuevo para adaptarlo para esta PlayStation 5. Entonces, digamos que había mucho disgusto en lo que estaba haciendo este pequeño grupo para este remake de The Last of Us, de esta primera parte de The Last of Us, y que es lo que pasó, que se quedó un poquito así en el aire, además, se quejaban también porque apenas tenían un presupuesto, unos recursos para poder desarrollar este remake, y este grupo era tan pequeño que es que no tenía ni nombre. ¿Qué pasa también con lo que viene a ser The Last of Us? No sé si os acordáis, The Last of Us parte 2, en 2019 dicen, bueno chavales, nos vamos a crisis, nos vamos a 2020. ¿Qué pasa entonces? Que cogen a equipos de desarrollo de Sony que estaban en otras partes y se dedican a ayudar y apoyar a la gente de Naughty Dog para que pueda sacar este The Last of Us parte 2. Cuando terminan de desarrollar The Last of Us parte 2, ¿qué sucede? Pues nos volvemos a ir a The Last of Us la primera parte, y lo que pasa es que mientras que antes este grupo pequeño se había ido a ayudar a Naughty Dog, ahora gente de Naughty Dog viene a ayudar aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que empieza a haber una especie de guerra de poder para decidir, para hablar sobre este tema, en el sentido de, oye, ¿cómo estáis haciendo este remake de The Last of Us? Oye tú, Moonbauer, que estás aquí armando, esto que estás haciendo aquí lo vamos a discutir, yo creo que sería mejor hacerlo de esta manera, y lo que acaba provocando es que haya gente que decida marcharse del estudio, incluso el director del juego y el propio Moonbauer, que era uno de los líderes del grupo, dicen, bueno, hasta luego. Y entonces, Naughty Dog, digamos, al completo, lo que es Naughty Dog, está dirigiendo este proyecto que sería el remake de The Last of Us para PlayStation 5. Creo que no me he dejado nada, y ahora me gustaría saber un poquito vuestra opinión. A mí, bajo mi punto de vista, nos falta aquí mucha información, porque no sabemos cómo se veía ese remake que estaban haciendo de The Last of Us, que ya sabemos que es un gran juego. Y luego quizás también habría que comentar esa estrategia de Sony que siempre está pensando, parece ser que va a pensar más en juegos gigantes, más que lo que decíamos, juegos pequeños que quizás solo funcionan en Japón, ya no nos interesan. Este es un punto de vista interesante, que desde mi punto de vista hace que perdamos muchas, muchas pequeñas joyitas que nos podamos encontrar, ya que, como podemos ver hoy en día, hay muchos juegos, grandes juegos, que no son grandes presupuestos, y la estrategia de Sony en este sentido es total y absolutamente, no sé si llamarla palomitera, pero, digamos, más explosiva, más a grandes títulos. Nos ponemos a pensar, por ejemplo, en God of War, que es un título excelente, en el propio The Last of Us parte 2, que es otro título excelente. Entonces, me apetece mucho que Sony se vaya a asegurar que vaya a sacar grandes títulos, pero, por otra parte, me apena un poco que no vayamos a ver algo dedicado a estas pequeñas oportunidades. Cuando, por ejemplo, tenemos a Electronic Arts, que es con It Takes Two, ha visto, se ve claramente que es un juego, un tipo de juego al que vale la pena dedicárselo, o todos estos juegos que nos podemos encontrar ahora en Microsoft. Creo que es una estrategia diferente. La verdad es que se desmarca mucho de aquellas filosofías que nos podemos encontrar en Microsoft, que nos podemos encontrar en otras desarrolladoras, pero, claro, también soy Sony y sé perfectamente que me van a venir prácticamente todos los juegos que quiera a mi consola porque yo me voy a calentar la cabeza en lanzar pequeños juegos que no van a vender más mi consola, sino que simplemente le voy a dar una oportunidad más. Entonces voy a hacer juegos que sepa yo que me van a vender y lo vamos a dejar un poquito por ahí. Así que es cierto que, además, estos juegos ahora tienen pinta de que van a salir en el futuro en el PC. Veremos a ver a cuánto futuro, pero estamos viendo Days Gone que va a salir para PC o el caso de Horizon Zero Dawn que también sabemos que va a salir para PC. Y así es como está la cosa. Me gustaría saber, damas y caballeros, cuál es vuestra opinión al respecto. Muchísimas gracias por ver el vídeo y también me gustaría que dejarais vuestra opinión de qué os parece que estemos haciendo estos vídeos así como más encapsulados, más pequeñitos, acerca de un tema concreto. Quiero que sepáis que el vídeo acaba de dar justo ahora los 10 minutos, pero ha sido sin querer. Ha sido una cosa totalmente fortuita. Si no le habéis dado like, si no le habéis dado a la campanita, ya sabéis, y si no habéis puesto un comentario, si lo hacéis, nos ayudáis muchísimo y cualquier feedback es bien recibido. Un besito a todos y nos vemos, ya sabéis, de lunes a jueves todos los días en twitch.tv barra ispormaníacos a las 17.00 hora española para ver FullHP. Hasta luego.